¿Qué es la igualdad de oportunidades? En NewSan valoramos a todas las personas de su propia identidad. Nuestro compromiso incluye el respeto por la diversidad y creemos que la igualdad de oportunidades ayuda a reducir los desequilibrios de género. Queremos más mujeres en NewSan, queremos más mujeres en la industria, queremos más mujeres en roles de liderazgo y así favorecer a un desarrollo sostenible del negocio y de la sociedad en general. En NewSan promovemos todos los días una cultura organizacional que desafíe nuestros propios límites. Lo primero que decidimos hacer fue un mapa interno de la diversidad y a partir de allí desarrollar lo que nosotros llamamos el Master Plan de Diversidad de nuestra compañía. Lo que este Master Plan se propone llevar adelante es justamente revisar procesos y aplicar una perspectiva de género en ellos, también revisar políticas y empezar a desarrollar todas las acciones que tenemos previstas para conseguir una sociedad mucho más justa y más inclusiva. Es lo que nos va a permitir no solo hacer el negocio más sostenible, sino también alcanzar una sociedad mucho más justa. Los invito con mucho entusiasmo a ser parte de esta iniciativa. Soy Laura de Nino, ingresé a NewSan hace 7 años. Tuve la oportunidad de caminar las plantas con Juana en la panza. ¿Por qué digo oportunidad? Porque fue una experiencia hermosa que Juana de tan chiquitita sienta lo que le gusta hacer a la madre y viva en la industria de tan chiquitita. En esa experiencia me sentí súper acompañada y contenida. La experiencia es bárbara, es hermosa y además te demuestra que nosotras podemos dar una mirada diferente aportando muchísimo valor. Hola, mi nombre es Camila Tunis Baqué. Trabajo en el equipo de recursos humanos de Planta Avellaneda. En estos 7 años, gracias al apoyo que me brindó NewSan, pude terminar mi casa, seguir capacitándome, obviamente ir creciendo y aprendiendo mucho, tanto internamente como externamente de la compañía. Como parte de recursos humanos, me encantaría que haya más mujeres dentro de la industria, ya que somos escuchadas, somos valoradas. Es re lindo cuando vos propones una idea, la verdad es que se echa realidad. Y la industria necesita más mujeres. Hola, soy Jessica Díaz, emprendedora de NewSan. Mi historia empieza hace 4 años, cuando hice un curso de reparación de pequeños electrodomésticos. Y base a eso, en el barrio armamos una unidad productiva y seguimos nuestro modelo de negocio, aún en la pandemia seguimos día a día trabajando. Lo que le diría a las mujeres es que se sumen. Yo pude, ustedes pueden. Así que no dejen de intentar y súmense en que es una hermosa experiencia.